Hola chicos y chicas, muy buenos días. Hoy día estamos viernes 8 del mes de mayo. Sí chicos, hoy día terminamos una semana de mucha tilda. Hoy tenemos nuestra área de psicomotriz con un tema muy interesante. Pero antes vamos a cantar nuestra canción de saludos. ¿Me acompañan? Muy bien. Entonces canten conmigo chicos. Buenos días, ¿cómo están? Hoy por la mañana vamos todos a aprender mucho esta semana. Sí chicos, vamos a aprender mucho. Cada día aprendemos algo nuevo, algo más. Pero antes vamos a hacer una dinámica para poder desarrollar nuestra psicomotora gruesa y nuestra psicomotora fina. ¿Les parece? Muy bien. Para ello vamos a hacer la siguiente dinámica. Vamos a cantar una canción, pero vamos a tratar de mover nuestro cuerpo junto a esta canción. ¿Les parece? Me acompaña. Muy bien. Yo sé que esta canción les va a gustar porque la hemos cantado varias veces con ustedes. ¿Ok? Atentos chicos. Muy bien. Dice, los conejitos saltan, saltan, mueven, mueven sus orejas largas. Caba la tierra muy pesurosos cuando escuchan a alguien llegar. Será mamá, será papá, será papá, será papá, será mamá, será papá, será papá, será papá, tranlari, la, lari, la. Muy bien. Lo hemos hecho de manera suave, pero ahora lo vamos a hacer de manera rápida. ¿Ok? Muy bien. Los conejitos saltan, saltan, mueven, mueven sus orejas largas. Cabe la tierra muy presuroso cuando escuchan a alguien llegar. Será mamá, será papá, la lari, la lari, la lari, la. Será mamá, será papá, la lari, la lari, la. Muy bien, chicos, excelente. Ay, ya he comenzado a sudar un poco y seguro que ustedes también. Eso pasa con nuestro cuerpo cuando hacemos la psicomotora gruesa. Porque nuestro cuerpo entra en acción, en movimiento, chicos. Muy bien. También les he traído otra actividad de psicomotora gruesa. ¿Quieren saber? Atentos, atentos. Acá tengo, ¿cómo se llama esto? Una pelotita. Esta pelotita me va a ayudar a hacer un ejercicio. Pero antes voy a reconocer su textura. ¿Qué textura tendrá esto de acá? ¿Será duro? ¿Como una piedra? No. ¿Será suave? ¿Será blanda? Sí, chicos, es blanda porque la puedo presionar. Si es posible con mis deditos, miren. Y mis deditos se van ejercitando. Muy bien, chicos. Hagan esto. Si no tienen ahorita una pelota en la manito, después de ver la clase de hoy, del video, pueden hacerlo en su casita. ¿Ok? Haganlo, chicos. Les va a ayudar mucho. Miren, yo lo estoy aplastando. Ahora vamos a hacer el viaje de la pelota. De un brazo a otro brazo. ¿Quieren saber cómo es? Atentos, chicos. Muy bien. Vamos a comenzar primero. Vamos a hacer que nuestra pelota, que está en el brazo izquierdo, viaje al brazo derecho. ¿Y saben cómo va a ser? Vamos a utilizar nuestra mano con nuestros deditos. ¿Ok? Atentos. Miren, voy a utilizar primero mi mano y mis dedos del lado derecho. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerlo en la mano izquierda. Y con mi mano derecha y mis dedos derechos, voy a hacer que esta pelota viaje. Miren, despacito, suavecito, porque sin caer, no puede caer la pelota al piso. Miren, mira cómo va viajando, cómo va viajando, chicos. Miren. Y llegó a mi brazo derecho. Ahora vamos a hacer el mismo movimiento, el mismo viaje, pero hacia nuestra mano o hacia nuestro brazo izquierdo. ¿Les parece? Muy bien. Atentos. Pero ahora voy a utilizar mi mano izquierda con mis deditos izquierdos. Miren. Vamos a hacer. Ahora que viaje a nuestro lado izquierdo. ¿Qué regreso? De manera suavecito con nuestros deditos. Miren, nuestros deditos son los que van avanzando o van haciendo que la pelota viaje. Miren, chicos. Miren, 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 despacito. Y llegó. Muy bien. Hagan este ejercicio y les van a ayudar mucho a ustedes, chicos, a poder concentrarse y a poder tener un poquito de precisión. ¿Ok, chicos? Muy bien. Excelente. Ahora, después de haber realizado nuestra psicomotora gruesa, vamos a hacer nuestra psicomotora fina. Para ello les he traído dos materiales. Miren, chicos. Esto ya es una cinta. Es una cinta de tela. ¿Y de qué color será la cinta? De color amarillo. Muy bien. Excelente. Yo lo he cogido o lo he amarrado en mi mesita porque no tengo alguien que me ayude. Pero yo sé que ustedes en su casita sí tienen a muchas personas que van a poder ayudarlas. Como papá, mamá, tío, tía, abuelitos y de repente otras personas más, otros familiares más. Lo van a pedirle que les coja de un lado, de un extremo y ustedes de otro extremo y van a hacer la siguiente tigra. Van a coger con su mano derecha o su mano izquierda y van a hacer lo siguiente. He traído a mi siguiente implemento que son los ganchitos que la mamá utiliza para colgar su ropita. Y vamos a utilizar dos deditos específicamente. Nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice. No se olviden. Nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apretar con nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice para poder abrir el ganchito. Y lo vamos a insertar. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente, la misma actividad con el siguiente gancho. ¿Qué dedos utilizaba? El dedo pulgar y el dedo índice. Igual, voy a hacer la misma actividad. Voy a presionar y voy a enganchar. Muy bien. Voy a hacer lo mismo con el siguiente gancho. Ahora, ¿de qué color será este gancho? El de color verde. Muy bien. ¿Qué dedos utilizaba? No escucho, chicos. Atentos, díganme. Fuerte. Ah, mi dedo pulgar y el dedo índice. ¿Qué hacía luego? Presionaba y lo enganchaba. La misma actividad voy a hacer con el siguiente gancho. ¿De qué color es este gancho? Azul. Igual, voy a utilizar mi dedo pulgar con mi dedo índice y lo voy a colocar. Y vamos a hacer con un último, con un último otro. ¿Qué hacía? Lo aplastaba con mi dedo pulgar y mi dedo índice. Muy bien, chicos. Miren, hemos terminado. Yo he utilizado algunos ganchos, pero ustedes pueden utilizar la cantidad de ganchos que puedan tener en casa. Vamos a contar cuántos ganchos hemos colgado. ¿Ok? Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Chicos, cinco ganchos. Recuerden que ustedes pueden hacerlo con mucho más ganchos. Cinco. Así como nuestros cinco deditos. Vamos a dejar por un costado nuestra cintita para hacer nuestra siguiente actividad. Nuestra siguiente actividad así como toda la cinta. ¿Ok? Atentos. Miren, chicos. ¿Qué animalito será este? Es un caracol. ¿No? Es un caracol muy alegre. Antes de hacer nuestra actividad, porque vamos a recortar con tijera, porque es nuestro tema de hoy, el recorte de siluetas con tijera. Vamos a saber la manera correcta de utilizar, de agarrar nuestra tijera. ¿Ok? Pero antes vamos a delinear nuestra figura. Recuerden que siempre es bueno, chicos, antes de cortar o colorear, siempre es bueno reconocer la figura. Para ello, vamos a utilizar nuestro dedo índice para poder delinear el borde de la figura. ¿Me acompañan? Muy bien. Miren, chicos. Voy a comenzar a delinear. Muy bien. La silueta de este caracolito, de este lindo caracolito. Por acá ya terminé. Muy bien. Terminé de pasar la parte. Puedo hacerlo varias veces, no solamente uno. Ya depende de ustedes. Pueden hacerlo uno o dos veces para poder reconocer la figura. Para que sus deditos reconozcan la figura y puedan recortar mucho mejor. ¿Ok? Muy bien. Ahora voy a dejar por un momento la fichita acá y les voy a enseñar la manera correcta de coger la tijera. ¿Ok? Nuestra tijerita, recuerden que es un objeto peligroso, es muy útil, pero es peligroso. No puedo utilizarla de manera incorrecta porque podría hacerme daño o hacer daño a otras personas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, recuerden, siempre utilizar la tijera con mucho cuidado porque la tijera es un objeto peligroso. Excelente. Ahora vamos, para poder utilizar de manera correcta y cortar muy bonito, vamos a utilizar tres deditos de nuestra mano. ¿Quieres saber cuáles son? Muy bien. Atentos, atentos. Nuestro dedo pulgar, nuestro dedo índice y nuestro dedo medio, chicos. Estos tres deditos nos van a ayudar a poder utilizar la tijera de manera correcta. Muy bien. Miren, tiene un huequito arriba y un huequito debajo. Tiene dos huequitos la tijera. En un huequito voy a meter mi dedo índice. Y en el otro huequito voy a meter mi dedo medio. Mi dedo medio. ¿Y qué pasa con mi dedo índice? Mi dedo índice queda suelto, chicos. Queda suelto porque este me va a ayudar también a ejercitar y poder utilizar la tijera de manera correcta. ¿Ok? Entonces volvemos a repetir. ¿Qué deditos entran por los huequitos? En uno entra nuestro dedo pulgar. Y en el otro huequito entra nuestro dedo medio. Y nuestro dedo índice queda suelto. ¿Ok? Muy bien. Miren, ya hice mi correcto. Dedo pulgar, dedo índice que está suelto y dedo medio. Esa es la manera correcta, chicos, de utilizar la tijera. No se olviden. Una vez más. Dedo pulgar, dedo índice queda suelto y dedo medio en el otro huequito. Recuerden, nuestro dedo índice queda suelto. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí voy a hacer el recorte de esta linda figura. Miren. Miren cómo corta. Ahora, cuando yo tengo mis dedos de manera correcta, va a cortar de manera, o cuando utilizo la tijera de manera correcta, va a cortar porque mis dedos van abriendo. ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio con los ganchitos? Es como si estuviéramos igual, presionando los ganchitos para que puedan abrirse. Y nuestra tijera es igual, tiene el mismo ejercicio. Al momento de presionar nuestra tijera, va cortando. Luego abro para que pueda seguir cortando. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro y cierro. De esta manera, chicos, nosotros podemos cortarlo. Tenemos que ir abriendo la tijera para poder, para que nuestra tijera pueda seguir cortando. Y miren, ya voy terminando mi silueta. Abro, cierro. Y recuerden, mi dedo índice está en el aire. Abro, cierro, chicos. Abro, cierro. Miren, ya voy terminando, chicos. Ya voy terminando mi silueta. Ya va quedando mi dibujito. Ya va quedando mi dibujito de caracolito. Miren, chicos. Y miren, miren, igual como si estuviera presionando los ganchitos. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro. Y por último, ya terminé mi silueta, chicos. Miren. Y lo hice porque agarré, me quedó bien, porque lo hice de la manera correcta. Utilicé mis tres deditos, que son muy importantes. Muy importantes. El dedo pulgar, dedo índice y dedo medio. ¿Qué deditos entraban en los huequitos? Muy bien, ahorita lo vamos a pegar ese dibujito en nuestro anel. ¿Qué deditos utilizaba? ¿Qué deditos entraban en los huequitos? Muy bien. Hay que repasar nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice. Dedo pulgar, dedo, ay, disculpen, nuestro dedo medio y nuestro dedo índice quedaba suelto, chicos. Muy bien. Acuérdense. Nuestro dedo pulgar y nuestro dedo medio entran por los huequitos y nuestro dedo índice queda suelto. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, hoy día hemos aprendido la manera correcta de cortar. Voy a pegar mi lindo dibujito en la panera. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Ya he realizado mi actividad. Yo sé que ustedes también van a poder cortar diferentes actividades. Yo les voy a mandar en la plataforma algunos dibujos bonitos para que ustedes puedan practicar la técnica de recortado. ¿Ok? Muy bien, chicos. Me ha dado mucho gusto haber hecho esta actividad de psicomotora gruesa y psicomotora fina para poder ejercitar nuestro cuerpo, chicos. Nos vemos en una próxima clase para poder aprender un poco más acerca de lo que es psicomotricidad. ¿Ok, chicos? Muy bien. Adiós. 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 Adiós.